Hola a todos soy Sergio Reyes y quiero decirles que han muerto un peleador callejero extremo y competidor de la UFC, Esquimbo Fleas. Murió a los 42 años, me parece que ese tipo es un peleador callejero extremo, yo mire varios de sus videos youtube.com, bueno sus videos son muy violentos, muy sanguinarios y sus videos son privados en youtube.com, bueno algunos videos se pueden ver, no así los videos privados tienes que poner una contraseña, un nombre de usuario, si porque sus videos son muy reales, son muy fuertes, bueno hace mucho tiempo yo he creado un video de Kimbo's List, es la de Streetfire con Kimbo's List, yo mezclé los sonidos de Barlow Streetfire 2 con Kimbo's List, Bueno, descansa en paz Kimbo's List, Ajá, la UFC lamenta la muerte de Kimbo's List quien competió en la décima temporada de Reality Fight, que tuvo dos campeonatos, Kimbo's List era parte de la historia de UFC, siempre se comporta todo profesional durante el proceso organizador de Fight. Destaca Kevin Ferguson, su verdadero nombre es Kevin Ferguson, nombre verdadero de Kimbo's List, no solo destacado por estilos de pelea, su imagen publicó sin también sus personales compromisos con su familia, la UFC ofreció sus sinceras condolencias a la familia de Lee's, amigos y compañías, de la UFC ofreció sus sinceras condolencias a la mujer de Kimbo's List, Hortado, Dizion, Nima, Oesef, Sonsandro Ventos y Timmel. Bueno, es una pelina. Ese tipo murió de una cardíaca, quiere decir que es corazón. Bueno, varios luchadores o competidos como la WLI o otras empresas que han muerto causa del corazón. Bueno, descanse en paz Kimball Fleece, peleador callejero extremo y compilador de la UFC. Descanse en paz. Bueno, eso es todo. Adiós.